Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en este día en que el Señor nos regala siempre a través de su palabra el camino que tenemos que hacer. Hoy lo hacemos a través de la carta a los hebreos. Estamos en el capítulo 11 del 1, 2 y luego del 8 al 19. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por su fe obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Mientras se esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyos arquitectos y constructor iba a ser Dios. Por fe también Sara, cuando ya le había pasado el tiempo y la edad, obtuvo fuerzas para fundar un linaje porque se fió de la promesa. Y así sigue, queridos hermanos, esta carta tan hermosa a los hebreos que, como ya les dije, hace una síntesis de la historia de la salvación. Cómo fueron viviendo y cómo por fe. Ahí dice la fe. La fe quiere decir adhesión. En hebreo se dice amén. Y en el 2 por 3 ya es la amén. Es decir, creo, me adhiero, me aferro, me agarro. ¿Por qué? Y porque creo verdaderamente. Eso quiere decir el creer, queridos hermanos, adherirse al Señor. Y entonces nos va poniendo algunos ejemplos. No, es que Abraham ya nació con aureolas y cuando Dios le va inspirando y le va diciendo, deja tu tierra, deja tu familia y vete a aquella que yo te voy a mostrar. Y entonces, por fe justamente, lo deja todo y va hacia ese nuevo destino que el Señor le está prometiendo. Cielos nuevos, tierra nueva. Jaopea, entonces, queridos hermanos, la ñan de ñamaña, a ñamaña, ñamón, briba, náyeba. Cielos nuevos, tierra nueva. Es decir, adherirnos a estas promesas del Señor. Caminar hacia estas promesas del Señor. Pero solamente si estamos seguros. Tenemos que adherirnos porque recuerden que en este camino vamos a encontrar dificultades. No es que Abraham, que Sara, que Isaac, que Jacob y todos los que vendrán después. José, imagínense cuánto han sufrido en su vida. Pero sin embargo, el Señor, a pesar de todo, les estaba mostrando el camino en estos momentos de cruz. En estos momentos de dificultades. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. No desanimarnos jamás. Y a pesar de que puedan existir momentos difíciles en la vida, sepamos que el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros. Es decir, la conquista, el triunfo por este esfuerzo y por esta lucha, porque Él nos acompaña. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.